Es el primer personaje que vemos como una humana y también en su forma demoníaca, ella es la señora Mayberry. Ella contrató a Blitz y su equipo para matar a Marta en el primer episodio de Gelubabos. Cuando era humana, la señora Mayberry era rubia y tenía ojos verdes, se la ve con anteojos, una camisa de manga larga con dibujos de cerezas y una falda que le llega hasta el estómago, así como hasta los tobillos. Parece usar mallas negras y zapatos planos negros. En su forma de demonio, la señora Mayberry conserva la forma del cuerpo y el atuendo de su ser humano, pero con rasgos diabólicos. Ella es aproximadamente del tamaño de Blitz, tiene una piel color violeta, orejas puntiagudas y ojos rojos con pupilas amarillas. Tiene rasgos notables de cabra, como cuernos y pezuñas de color púrpura oscuro. Ella luce el cabello blanco desordenado con una diadema negra como una bufanda, con puntadas notables. Usa una falda negra rasgada con una joya en forma de lágrima roja al revés en su pecho con amarillo en la punta. También tiene aretes rojos, lentes rosas y dientes amarillos y afilados. Ahora hablemos de su personalidad. Antes de morir, la señora Mayberry era una persona alegre y amable que amaba enseñar a los niños. Sin embargo, cuando su esposo la engañó, ella se indignó tanto que procedió a matarlo e intentó matar a su pareja antes de suicidarse. Después de su muerte se amargó ante la idea de terminar en el infierno por un acto de rabia ciega, después de vivir una vida de buen comportamiento, según como ella dice. También buscaba vengarse de la mujer responsable de su muerte, por lo que acudió a Blitz para esta tarea. Sin embargo, parece tener buen sentido del humor, ya que al final bromea acerca de cómo la situación fue un desastre, pero que ella pagó por eso. Y una curiosidad muy curiosa es que es el primer cliente en hacer una aparición física en Geluba Boss. Esto ya que en el piloto de Geluba Boss, cuando contrataron a YMP para matar a Eddie y a su madre en el piloto, quien los contrató no es visible en ningún momento del capítulo, ya que solamente se contacta por teléfono con Luna. Otra curiosidad muy curiosa es que su esposo se llamaba Harold, así como que parece que lo mató con un disparo de escopeta. Y su fecha de muerte fue el 8 de enero del 2020. Y hasta aquí el video, no olvides darle a like, suscribirte y compartir con fanáticos de Geluba Boss en tus redes sociales. Y si quieres escoger al próximo personaje en que le haga la biografía, no olvides que puedes unirte al canal para votar por tu favorito. Hasta un próximo video, Goldenes.